Hola Aileen. Hola Aileen. Hola. Que bueno, yo tengo buena noticia para ti. Estamos aquí directamente desde Buffalo. Estamos enseñando On Your Feet. Mira, se ve todo lo que es en todas las casas y todo. Para decirte solamente, que no solamente es una finalista, sino tú eres, you're the winner, baby. Vas a ser tú la que vas a recibir todos estos premios que van a ser increíbles. Que andas tan bonito y estoy tan feliz que tenemos que tener una buena oportunidad. Gracias, Aileen. Gracias. Vas a poder estar en acceso total. En The Mix On The Six. Vas a estar en poder ir a... El gran arte de ver el show. Directo de nosotros. Vas a ver la historia de nosotros. Con la historia, por supuesto, de inmigrantes. Te mando un mensaje de una parte positiva. Cantar. Y sobre todo vas a estar conmigo en el estudio, grabando un día. Así que vamos a pasarlo muy bien. Y solamente quería felicitarte. Congratulations. We are so proud of you, baby. And so get ready to work. Gracias. Estoy muy feliz. Estoy muy contento. Tengo muchas ganas de abrazar. Abrazarlos a los dos. De verdad, Gloria. Gracias. Gracias. Estoy muy feliz. Gracias. De verdad.